Siempre es importante volver a los orígenes, dicen los sabios que un arco y un flecha cuanto más se tira para atrás, más puede ir para adelante. Entonces cuanto más volvemos a nuestras raíces, a nuestra identidad, a nuestros antepasados, más podemos dirigirnos hacia adelante, hacia el futuro. No, es rezar por la comunidad y es rezar por la iglesia de Corrientes, digamos, que tiene identidad con la Cruz de los Milagros. Entonces es volver a vivir esa identidad que nos une y que nos hace caminar juntos en un camino sinodal. Hay muchas adversidades, hay muchas adversidades y todas ellas hay que rezar, digamos, frente a la impotencia que sentimos porque, bueno, porque a muchas de estas realidades nosotros no podemos cambiarlas. Somos como la viuda que recurría al juez porque no tenía nada y solamente recurría con la oración. Pero una oración que es esperanza porque el Señor es el dueño de la historia y es el que puede cambiar todas las cosas. A todos los que nos están viendo, en este día de la Cruz de los Milagros, les dejamos una bendición abundante. Así que el Señor, que nos cuida como la pupila de sus ojos, que no se cae ni un solo cabello sin que lo quiera o lo permita, los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades en el Día de la Cruz de los Milagros.